Antes de iniciar, quiero recomendarte ampliamente el canal de mi amigo Julián Cabalero. En él encontrarás algunos de los videos más perturbadores de todo internet. Y no solo eso, Julián está a nada de llegar al millón de suscriptores. Por ello, estará regalando algunas consolas de videojuego y muchas otras cosas increíbles. Abajo en la descripción encontrarás el link directo a su canal. Por favor, comenta que vienes de mi parte y estarás participando en su concurso. Sin más, comencemos. Conocido no solo por ser uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. No solo por las miles de leyendas que en torno al sitio se han creado. Sino que además también ha sido conocido por poseer con sobrio orgullo el sobrenombre de la cuna del terror. Quiero comenzar este video haciéndote una pregunta. ¿Tú qué ves este video? ¿Te atreverías a visitar un pueblo cuya población está compuesta en mayor parte por muñecos que además ocuparon el lugar de una persona? Por favor, quiero que me escribas tu respuesta en la caja de diálogos. Te daré unos segundos para que lo hagas. Japón es para aquellas personas con los sentimientos más osados por lejos el lugar más misterioso de toda la esfera terrestre. Ya que, pese a lo excelente que una película, leyenda o metraje de origen nipón puedan resultar, las historias reales acontecidas en el país han por lejos dejado en cosa de nada a todo lo anterior. El bosque de los suicidios Aokigahara y el parque abandonado Gulliver, las misteriosas curvas S-S-S, son solo la punta de las entrañas paranormales del oriente. El día de hoy te hablaré de que, al menos para mí, resulta el más aterrador de todos. Y si tú sientes alguna fobia o temor por algún tipo de muñeco, créeme, este lugar será también la cuna de todas tus pesadillas. Ubicado entre los valles ocultos de Shikoku, Japón, se encuentra el pueblo de Nagoro, un pueblo en el que no existe ninguna tienda, en el que las escuelas, hospitales e incluso bares no son utilizados por nadie. Un pueblo que, a pesar de todo lo anterior dicho, no se puede nombrar pueblo abandonado. La razón, en él, residen más de 400 muñecos que día a día aparecen ocupando el lugar de una persona que perdió la vida. Hoy por hoy, Nagoro también es considerado uno de los lugares más escalofriantes que existen. Déjame explicarte la historia de Nagoro. Hace ya varias décadas, cuando las grandes ciudades tales como Tokio, Osaka, Kyoto y Nagoya comenzaron a crecer, los pueblos más pequeños del territorio japonés optaban por mudarse a las grandes urbes en busca de trabajo. Sin embargo, como siempre, en cada familia existía un miembro conservador que prefería quedarse y no abandonar los bienes que ya poseía. Nagoro fue uno de esos sitios que casi quedaron vacíos tras la oleada de migración. Tsukimi Ayano, en aquel entonces, era una niña habitante del pueblo, quien, junto con casi toda su familia, abandonaron Nagoro, quedándose solamente su padre en el pueblo. Tsukimi Ayano creció y jamás consolidó un matrimonio ni procreó ningún hijo. Sin embargo, Tsukimi Ayano logró repoblar un pueblo entero. Hace casi 15 años, pasando los años 2000, a Tsukimi Ayano se le comunicó que, en Nagoro, su padre se encontraba gravemente enfermo. Tsukimi decidió regresar para darse cuenta de una muy, muy cruda realidad. En el lugar donde la mujer había pasado una feliz infancia, ya no quedaban más de 100 personas. En las escuelas, solo quedaban algunos niños, varios ancianos y parecía que en el sitio, nada había evolucionado y el tiempo no había pasado. Simplemente, las personas habían desaparecido. Tsukimi, para no permitir que la soledad del sitio la hiciera perder la cordura, comenzó un inocente, que a la larga se convertiría en un oscuro pasatiempo. Por cada persona que ella recordaba que había habitado el lugar, Tsukimi creaba un muñeco. Luego, cuando un habitante de Nagoro moría, Tsukimi inmediatamente tejía un maniquín más. Casi 15 años han pasado y actualmente, en todo Nagoro no habitan más de 30 personas y más de 400 muñecos de Tsukimi. Estos se encuentran dispersos a lo largo y ancho de todo el sitio. En las escuelas, en los cementerios, en todas las casas donde alguna vez habitó una persona, hoy en día no habitan más que muñecos de Tsukimi. Hoy por hoy, Tsukimi Ayano aún se encuentra con vida y ésta siempre lleva consigo una lista con los nombres de los pocos sobrevivientes de Nagoro. Todos los días, Tsukimi recorre el pueblo por si una persona muere, ya que, en la mayoría de los casos, nadie sabe de su existencia. Tsukimi se encarga del trabajo funerario, borra el nombre de su lista y deja un muñeco parecido a la persona que murió donde ésta perdió la vida. Algunos turistas recientemente se han aventurado a explorar la zona de Nagoro y han dicho desde escuchar sonidos extraños hasta ver a los muñecos moverse por sí mismos. Lo cierto es que Nagoro es una verdadera caja de misterios que, sin duda alguna, vale la pena abrir y explorar. Así que, cuéntame tu opinión respecto a este tema y respóndeme nuevamente. ¿En verdad, te atreverías a visitar el pueblo de Nagoro? Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal, pues, con tu suscripción, me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver este video y si te suscribiste a mi canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.